Los mecanismos de resolución de conflictos como la conciliación, si llegan a las personas, si sirven para tener acceso a la justicia y el centro de conciliación comprometido con estos espacios sociales hace que podamos nosotros estar en cualquier espacio y llegar a las personas en los lugares que más nos requieren. Entonces los invitamos a hacer uso de la conciliación, de todos los mecanismos que, diferente a la justicia ordinaria, también nos permiten acceder a nuestros derechos y de forma amigable y legal.